El primer gol para Dallas, Jason Kreis, el 1 a 0 para el conjunto de Dallas. Un golazo realmente. Iba a empatar luego mediante la ejecución de un tiro libre penal, Precky. Ahí estaba el 1 a 1. Luego el propio Precky va a sacar ventaja para Kansas City. En esta maniobra, pelota para el medio, el toque de zurda y el 2 a 1 para Kansas. El empate, John Kerr, para el conjunto de Dallas. O sea, que el festejo duraba poco. Que bien, dejó en el camino el arquero, la maniobra y un verdadero golazo. Y el gol de la victoria del equipo de Dallas, lo que va a convertir el zurdo Washington Rodríguez en uruguayo. Con ese disparo de tiro libre confirmando que a bola seca realmente le pega muy bien. Veanlo de nuevo, ¿eh? Ahí va. Pasa un hombre por sobre la pelota, Washington Rodríguez. Y la victoria para Dallas.